Me quiere cambiar y también enseñar de cómo tengo que actuar De todo lo que yo hago por mi gusto está mal De cómo vestir y que lo haga de una manera formal Que deje mi ropa holgada pues a la moda tengo que estar Me dicen que estoy afuera de su gran sistema social Todos quieren controlar, la música censurar No entiendo cómo es que quiere manipular lo que quiero escuchar Sin la música de barrio, si dice la verdad Hey broda, no sigas la moda Defiende tus ideales, es tú mismo quien los valora No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora Rompe las cadenas de la cultura opresora Que dice qué hacer, cómo hablar, cómo comer A quién podemos amar y al que debemos creer Suficiente de que nos laven la mente Si todos somos iguales de una manera diferente De cómo quieren que yo Deje todo lo que yo se hace De cómo quieren que yo Haga todo lo que el mundo hace De cómo quieren que yo Deje todo lo que yo se hace De cómo quieren que yo Haga todo lo que el mundo hace Sonido de barrio que viene tumbando todos los estéreos Busca lo que quieres, nada suficiente, dedica el empeño Trabájale duro a tus sueños, invértale el tiempo, no solo es talento Trabajo y disciplina para llegar al éxito Dueños de la calle, ritmo de consola No somos delincuentes, ni de parches, ni bandolas Con esta cultura la comuna se controla Somos callejeros, raperos a todas horas Mi mente grabadora de mi vida emisora Sin repetición, en mi boca un atavoz Cantante clandestino, solo por vocación Escribiendo cada letra en latín del corazón ¿Cómo quieren que yo? ¿Cómo quieren que yo? Demie todo lo que yo sé hacer ¿Cómo quieren que yo? Haga todo lo que el mundo va a hacer ¿Cómo quieren que yo? Demie todo lo que yo sé hacer ¿Cómo quieren que yo? Haga todo lo que el mundo va a hacer ¿Cómo quieren que yo? ¿Cómo quieren que yo? ¡Gracias!